Ha llegado el momento de construir una ciudad para todos. Una ciudad que sea acogedora, accesible, limpia, sostenible. Una ciudad justa, innovadora, pujante. Una ciudad donde nuestras familias y nuestros jóvenes tengan cada vez más oportunidades y facilidades, no barreras. Soy Begoña Villacís y pido tu voto para juntos mejorar nuestra ciudad. ¡Vamos madrileños! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos!